90 años de tradición periodística El mañana Un amigo nos pidió que fuéramos a hacer un reportaje a la red de Texas a la iglesia Madre Cabrini, ubicada en el 3018 Davis Avenue, en donde se encuentra aledaña a la iglesia una pequeña capillita y en su interior la imagen de María Rosa Mística. Dice, fíjate que alrededor del mundo se reportan imágenes lacrimando y no, no es secreto tampoco que un sinnúmero de ellas se reportan también escarchadas y fuimos a investigar. Nos encontramos aquí en la iglesia Madre Cabrini y nos han hablado acerca de una escarcha, oiga, ¿de qué se trata esto? Pues eso es un milagro de la Virgen, eso es un milagro, yo no puedo decir de qué se trata, pero sí se manifiesta. ¿A usted le ha tocado ver realmente que caiga escarcha aquí en la iglesia? Claro que sí. ¿Pero ha volteado hacia los lados para ver si no hay truco que le estén aventando por ahí? Sí, sí, sí he volteado y no, es verdad todo lo que se ve aquí. Cuando usted vio esto de la escarcha, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento? ¿Qué evento había aquí en la iglesia? Era un rosario especial a la Virgen, Rosita Mística, y estaba una señora de Monterrey, la señora Noemí, viene a rezarlo y no recuerdo qué fecha fue, pero sí lo vi. ¿Pero era muy notorio, o sea, era mucha la escarcha? Sí, era mucha la escarcha. ¿Y la gente agarra esta escarcha? Yo he escuchado que agarran la escarcha y se la dan a sus enfermos y cuestiones así, y que se mejoran. Sí, 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 sí ha pasado. ¿Usted tiene recolección de esto? ¿Le ha tocado ver? Me ha tocado ver, sí me ha tocado ver. Esta es la imagen de María Rosa Mística ubicada en la capilla de Madre Cabrini en Laredo, Texas, y usted puede apreciar claramente la escarcha. ¿Qué más nos puede contar? Viene gente de todos lados a ver esto. De todas partes. Esta imagen que ustedes ven aquí es la Virgen Rosa Mística de Venezuela, lacrimando sangre. Viene mucha gente de todas partes, el padre es el que nos dice de dónde y dónde viene gente, pero sí, sí, sí ha manifestado. La Virgen Rosa Mística, que llora desde el 8 de agosto de 1983, a la hora 3, en la casa de la señora María Lindens Schroeder, Bélgica. Fotografía tomada el 20 de febrero de 1984. Miren esos ojos, miren las lágrimas. Uno que me dijo, ve a ver esto, lo tienes que ver y tienes que preguntarle a la gente porque es algo increíble lo que ha pasado ahí. ¿Qué es lo que hace la gente con esta escarcha? Pues la colecta, se la lleva. Mi hermana tiene escarchas y aquí ha encontrado escarchitas. Ella vive en San Antonio, pero necesitas creer. Si no crees, pues no vas a ver nada. Escuché hablar también que esa escarcha, había gente que se la llevaba, la juntaba y se la daba a sus enfermos y que notaban una mejoría, pero como por arte de magia. Todo es cuestión de fe. Si tienes fe, no vas a ver. Esta imagen de Rosa Mística llora sangre en Brasil. ¿Cuándo ofician misa aquí? Diario a las seis y media y los domingos a las ocho y a las diez y a las doce y a las seis de la tarde. Fotografía obtenida el 26 de mayo de 1989. La Rosa Mística llora sangre en el santuario de Blanca Estrella del Mar, Guayaquil, Ecuador. Noviembre de 1990. Se ha comprobado científicamente que lo que brota de ella es sangre humana. O sea que lo que se dice de la Rosa Mística no es mentira. No, no es una farsa. No es para atraer más gente ni nada de esto. No, 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 la gente viene solita. Estampa de la Rosa Mística que llora sangre desde el 27 de agosto del 2001. Día de Santa Mónica, quien lloraba por su hijo en Pueblo Nuevo, península de Paraguaná, Venezuela. Pues de hecho, por eso estoy yo aquí, por una persona muy seria que me dijo, no, yo no ando jugando, ve y checa esto. Esto es de veras. Adentro ahí está la Rosita Mística. Ah, está abierto. Aquí la capillita, sí. A ver, vamos a ver. Porque me dijo que era una capilla muy, muy modesta que estaba a un lado de la grande, en donde estaba la Rosa Mística. Vamos a conocerla, damas y caballeros. Con todo respeto, nos vamos a introducir a la capilla. Ahí hay escarchas. Como brilla eso. En efecto, ahí hay escarchas por todos lados. Y está como suelta, o sea, no está. Vamos a ver. No está pegada. Pues está por todos lados. Ahí escarcha por todos lados. Pero lo que estamos viendo también, la Virgen se encuentra encapsulada en un plexiglas totalmente sellado. La imagen, ah, caray. Mira, ya le salió más, o será mi imaginación. Tiene más escarcha en el cuello. Pero en el cuello no puede ser. Bueno, puede ser una ilusión óptica. Tiene más escarcha en el cuello que ahorita que pasamos la cámara. Ahora, esto lo voy a checar en edición y en el cabello. Está repleto de escarcha esto. Ya lo estoy viendo cada vez más escarcha. Ya me estoy poniendo nervioso, oiga. Bueno, puede ser mi imaginación esto. Yo creo que sí. La imagen de la Virgen de la Rosa Mística. Aquí en la Iglesia Madre Cabrini, en Laredo, Texas. Vamos a ver si encontramos a más gente que nos pueda dar testimonio de esto. Porque yo pensé que, ahorita analizamos el techo. Vamos a ver el techo. En el tirol avienta uno la escarcha. Y puede ser que se haya caído el escarcha. Pero no. Es un tirol normal. Como pueden ustedes observar, no es un tirol con escarcha. Hay una sola pringa ahorita afuera. Pero la gente dice que no. No se explica cómo. De la nada viene Reza. Y cuando voltea, ya hay escarcha a su lado. La recoge y se la lleva a su casa. Increíble. Vean ustedes el cabello. Me lo estoy imaginando yo. O de qué se trata el caramba. No sé de qué se trata realmente. Pero vamos a indagar. A continuación nos presentamos un fragmento de un video que recolectamos de las redes sociales. La Rosa Mística. La Crimea. Sangre. Ay. Ay, miren, miren cómo están pasando. ¿Qué es esto lindo? Póngala al frente. Dios mío. Mira contigo, miren cómo acá. Ay, Dios mío. La gota. O sea, póngala. Ve a ver. Ve a ver. O sea, póngala en la gota. Mira está fresquecita. Por este lado. Por este lado. Por este lado. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pero miren los ojos. Los ojos. Los pies. Vivos, vivos, vivos. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué manos artesanales? ¿De qué lugar? Si viene de París, viene de México, viene de Estados Unidos. ¿De dónde viene esta Virgen? Vea usted el cuello y el cabello Tiene tres rosas en el pecho Una rosa amarilla, una rosa rosa y una rosa blanca Y tiene una rosa entre sus manos Esto que estamos viendo es un rosario Y una hermosa corona Y está protegida por tres ángeles Tres ángeles guardianes Allá hay otro Es una capilla modesta, chiquita Hay cuatro sillas en medio Bancas a los lados Muy, muy pequeña Oiga, ya nos íbamos Pero no debí haber cortado Dígame que no es una escarcha Es una escarcha Vamos a verla Esa me la voy a llevar Guadalupe Iba Saldúa De Lado, Texas ¿A qué se dedica? Yo fui maestra por muchos años Y luego cuando terminé mi carrera de maestra Me habló el padre aquí Aparte de mis años Me vine aquí a trabajar con el padre Para ser coordinadora de las clases de religión Ella vienda muchas escarchas Porque son las lágrimas que se secan Y luego se vuelven escarchas Ahora, allá en Italia No se volvieron escarchas Se volvieron escarchas en Venezuela Una imagen que llevaban peregrinando De iglesia a iglesia Y de universidad a universidad Especialmente las universidades católicas Para que hicieran sacrificio Porque Dios nuestro Señor Estaba muy ofendido con esa clase de acciones Las lágrimas Lo que se hizo el estanque de agua Son sus lágrimas de ella Lo que lloraba ella Muchos sacerdotes de aquí han ido Y dicen que se meten ahí Se quitan sus zapatos Se meten Y les da un fervor inexplicable la virgen Entonces lo que usted sentió aquí Por ejemplo Ha de haber sido la virgen Que le tocó su corazón Porque ella nos habla al corazón Del modo que ella quiere Ella lo hace de ese modo Toca su corazón Con las escarchas Ya sea que se le pegaron a las manos O las vio caer A otras personas que las ven así Y no se les pegan a ellas Pero caen allá alrededor de ellas Son los brillos que vemos en la alfombra Esas son Pero son sus lágrimas Y se acerca un poquito más Algunas veces estos ojos están llenos de puras escarchas Y luego se vienen corriendo así por su cachetito Y se vienen con una lágrima Como nosotros cuando lloramos Es la misma cosa Verdes, color plateadas Color oro Unas son rojas Acá está una roja Eso quiere decir que el Señor nos va a presentar con un problema Y que Él va a estar con nosotros Y ella para resolverlo En las verdes nos dicen que le da esperanza María es la esperanza de nosotros Porque ella es la madre de Dios Aquí venía un sacerdote Que todavía vive aquí en Laredo Father Eden Bello Es de Venezuela Y él tenía mucha devoción a la rosa mística Era testigo de Jehová Se convirtió a la religión católica Entonces él Una señora religiosa Le decía que rezara un rosario con ella Pero él no quería porque no sabía eso Pero le dijo Mira te voy a enseñar uno muy fácil De la rosa mística Y él se enamoró de ella Se puede decir que se enamoró Porque la Virgen Cuando él celebraba misa Su altar se llenaba de escarchas Y él se llenaba todo Hasta el punto que decía Oye ella mira Mira donde tengo las escarchas Le decía Mira donde me has puesto las En el labio Pero ella Aquí había escarchas Por ejemplo El Padre vino Con esa novedad Nuestro sacerdote Vino de Monterrey Porque allá está la señora Noemí Y ella tenía A la rosa mística Cuando él fue Traía las escarchas en su reloj Adentro del reloj Que hayan metido Pero cómo Mire dijo lo que acabo de ver Allá Este fenómeno en Monterrey Vamos Yo fui Vamos a Monterrey Seguro que sí vamos Fuimos a Monterrey Nos sentamos en un cuartito Como este a rezar A la rosa mística La señora Noemí Se vaciaba Mire Las escarchas Donde le caían Y yo estaba sentada En una silla así Y dice el Padre Me dio envidia Porque todas las escarchas Estaban cayendo Alrededor de su De su De su silla Yo todos los días Vengo y le digo Aquí estoy Para que me agarres De tu mano Y me lleves A donde voy El trabajo que Quieres que haga hoy ¿De dónde viene La imagen? ¿Es de Italia? De Italia Se le apareció A una enfermera Y la enfermera Le preguntaba Que quién era ¿Quién eres? Por fin le dijo Yo quiero que me conozcan Como la rosa mística Como le digo Allá no se mostró Con escarchas Esto lo sucedió En Venezuela Así es que Allá lloró Puras lágrimas Siempre que venía Venía con lágrimas Ella era una enfermera Y un día La llevó a un hospital La se conduce La encontraba En el hospital Donde ella trabajaba Y dice que ella Iba acompañada De San Rafael El arcángel El arcángel San Rafael Que es este Que está aquí Porque es uno De los arcángeles principales Que también Hace sanaciones Como la virgen Tiene gente De todas partes Quiero decir Aquí cerca Yo no me acuerdo Que haya venido Alguien de Europa Por ejemplo Ya la tienen ellos Así es que Aquí Ella que se venera aquí La ubicación De la iglesia De Madre Cabrini ¿Cuál es? Estamos por Jackson Y Davis Dos Dos Treinta La cuadra Treinta Dieciocho Ya tenemos otro santuario Afuera Yo no sé si usted Sabrá que ya está otra No, no sabía ¿Hay otra Hay otra rosa mística? Afuera Este es el santuario De adentro Y allá está el de afuera También es el No es cierto Vamos a verla Vamos Como se alargó mucho El reportaje Hemos decidido Partirlo en dos Esta es la parte A La parte B Contiene Lo fantástico Donde la magia ocurre José Ángel Castro El ángel del aire No es cierto No es cierto